I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí Ibai y Dangel nos encontramos en un nuevo video de noticias Donde hoy os traigo información de los cambios a campeones y objetos que veremos para el siguiente parche Parche 13-19, donde este será el que se jugará los mundiales 2023 Así que vamos que nos trae Rito Games Mejoras de campeones Calio Ultimate, cooldown reducido de 180-140 segundos en los últimos niveles de la habilidad Gunplan Ultimate, cooldown reducido de 170-130 La ralentización de la mejora de la Hija de la Muerte aumentada en un 15% Y la velocidad de movimiento de la R aumentada 40%, otra mejora Jin Ultimate, daño base aumentado 64-244 Le Singa, armadura base aumentada V2, voluntad de hierro, robo de vida y orni vampírico ajustados de 10% en los primeros niveles Y en los últimos niveles 26, nerfeado pero bufado bastante en los primeros niveles E, primera, daño base reducida de 35 y en los últimos niveles lo reducen 135 Lissandrita, V2, duración del enraizado aumentado en los primeros niveles un poquito Y en los últimos niveles otro poquito Nunu enfocado a AP, la E, la proporción de AP por golpe de bola un 15% Total sería 90% que sería un 135% en total Pike, vida por nivel aumentada UW, cooldown reducido 12 y últimos niveles 8 segunditos Sindra, Q, el daño base aumentado Primos niveles y en los últimos niveles otro poquito Twitcherino, ultimate, la velocidad de misil aumentado en 1000, 5000 Pasamos con los campeones nerfeados, no tenemos mucho Azir, la Q, cooldown aumentado Los primeros niveles 2 segundos y los últimos niveles se mantiene igual Continuamos con Red Psych Empezamos por su pasiva La curación ha sido reducida 10 plano, escalado, le reducen en los últimos niveles un 10% de la vida máxima Según el nivel Continuamos con la Q, no enterrada Ratio total AD reducido Los primeros niveles y un poquito en los posteriores niveles En los últimos niveles se mantiene igual No enterrado W La velocidad de movimiento adicional reducida Pasaría primeros niveles nerfeado un poquito Y los últimos niveles 350 Basado en los niveles 1, 6, 11 Antes era 1, 6, 11, 16 Enterrado W Daño base aumentado Los primeros niveles se mantienen igual Y van subiendo poquito a poco Y los últimos niveles le dan bastante daño Renekton MR Base reducido Iceri, velocidad de movimiento Base reducido Para acabar Buffos son objetos Guardabrazos del buscado Armadura aumentada Randoin coste reducido Este parche ha sido bastante pequeño Esto ha sido todo Espero haya servido Ha gustado como siempre digo Sin más Dejen vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Y nos vemos Chábeles En el siguiente video Ya sabéis que podéis Revisar la descripción del video Por si encontréis Algún enlace de utilidad Nos vemos En el siguiente video Chao Chau